El pasado viernes 20 de diciembre dio inicio a la tradicional Feria del Juguete en Jalapa, donde participan alrededor de 180 comerciantes de la región y algunos de otros estados. Dulce María Roldán González, coordinadora de la feria, recordó que este conjunto de comercios se ha realizado desde hace 12 años y con el tiempo se han modificado los productos que ofrecen. Pues sí, se ha cambiado un poco, al principio era puro juguete y ahora ya traen ropa, traen otros artículos igual enfocados a los regalos navideños y a estas fiestas que se vienen. La coordinadora reconoció que a falta de un recinto ferial en Jalapa, tienen que contratar el parque ferrocarrilero que tiene muy malas condiciones de piso para el comerciante, a los que les cobran 6 mil pesos por 3 metros. Entonces hay que andar buscando un espacio para llevarla a cabo. Y si tú te das cuenta, alrededor de la periferia de Jalapa no tiene dónde, tendría que ser en el centro, pero en el centro no nos dan permiso. Por su parte, los comerciantes dijeron esperar que su estancia de 15 días en Jalapa les otorgue buenas ganancias, pues ofertan productos nuevos y de bajo costo. Primer año que participamos, incluso estamos viendo apenas lo de las ventas y eso, pero es nuestra primera experiencia. En todo está el precio más bajo, las figuras de Jalapa están más o menos como en mil pesos, la caja de mil piezas y pues aquí las traemos en 750. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.